Buenos días, mundo. Hoy Dios tiene un nuevo mensaje para vosotros. Además, este mensaje me encanta. Dice así. ¿Imaginas que Dios no disfruta con una buena broma? ¿Creéis que Dios carece de sentido del humor? Deja que te diga algo. Dios inventó el humor. Recuerda estas palabras, sobre todo en este tiempo tan confuso. Cuídate mucho, por favor, y nos vemos físicamente muy pronto. ¡Feliz día! Gracias por ver el video.